Una vez más y les saluda Yaya la famosa. ¿Cómo ven a Paola Suárez? Ahí se aplica ese dicho que dice Pégame, pero no me dejes. La perdida llorando por ese hombre que le rompió el corazón y algo más amigos, que bárbaro, ¿verdad? Y como Paola, hay muchas mujeres que tienen a la pareja que las maltrata, amigos. Las humilla, las golpea. Y ahí están ellas llorando un pedacito. ¡Qué bárbaro, amigas! Hay que tener amor propio. Y lo que le pasó a Paola es el reflejo de muchas mujeres que también viven el maltrato y las humillaciones. Así que, chicas, si ustedes tienen un chacal, no dejen que las maltraten. Siempre quieran. Y veamos todo lo que está pasando. Paolita Suárez. Yo no he querido ver los videos. Pero ya me dijeron cómo estuvo todo y cómo me hizo. Pero yo no he querido ver los videos. Ahorita los videos los tiene la fiscalía. Los tiene, pues sí, allá donde se ponen las demandas. Pero romperon mi chofer. Ya vio los videos y me platicó. Me dijo, me dijo, ¿quieres verlos? Me dije, no. Me dije, no, no quiero verlos. Me dice, ¿por qué? Les digo, porque voy a sentir feo. Voy a sentir muy feo. Ver, ver a una persona que supuestamente te quiere y hace todo por ti. Ver que te trate de esa manera que te golpee y te haga. No sé qué vaya a pasar conmigo, comadre, es en serio. Yo estoy muy triste. Me siento mal. No sé ni cómo desahogarme. No sé qué hacer. ¿Cómo quisiera que todo esto fuera un sueño? Que fuera un sueño y que me despertara y que me dijera mi mamá Hijo, despiértate. No, ya no llores. Todo fue un sueño. Pero no es así. Todo esto pasó. Todo esto pasó. Dice, ¿qué te pasó en la nariz? Ah, la nariz la traía un poquito doblada. Ya ven que tengo yo dos cirugías en mi nariz. Y el doctor me la trató de acomodar poquito. Y me puso esto, no sé cómo se llama. Una fédula o no. Y el doctor me la trató 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 y el doctor me la trató